cómo decirle al personaje contratado en fortnite que te sigas en este vídeo te enseñar cómo puedes ordenarle al personaje que te siga por ejemplo en situaciones imagínate que estás en medio de un combate y quieres huir por ponerte un ejemplo pues lo que tienes que hacer él normalmente se va a quedar atacando al rival pues para que te siga lo que tienes que hacer es pulsar la flecha hacia la izquierda y ahora como puedes ver te sale este dial y tienes que darle con el joystick derecho aquí a esta flecha que aparece como puedes ver abajo pone bestia parda sígueme entonces cuando lo sueltes la flecha izquierda bueno ahora mismo se ha desactivado pero mira lo que es rápido como puedes ver sale la flecha izquierda encima de la flecha amarilla encima suya y si ahora lo miro así como puedes ver me sigue vale entonces si hay algún rival o algo él no le va a hacer ni caso y te va a seguir y así sería así como puedes hacer que te siga el personaje en fortnite espero que te haya servido el vídeo si es así te agradecería un me gusta que te suscribieras y nada de ver la siguiente vale hasta luego